Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub, desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike, te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere. Y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo. ¡Suerte para todos! ¡Vanavooots! Para el próximo miércoles vamos a hacerlo exactamente igual. 200 me gusta, una caja, darle 20.000, quiero abrir más de 100 cajas. Y por cada 20 suscriptores nuevos en este vídeo, bajáis, le dais al botón de suscribir, por cada 20, otra caja más. Y ahora bien, vamos a... ¡Vale, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuevo miércoles de opening de cajas. El último vídeo conseguimos unos guantes, título del vídeo, la miniatura te hace spoiler y muchos de vosotros pensáis que era mentira y luego os llevaste la sorpresa a ver dónde está. ¡Qué malo, eh! ¡Ojo! Es que no me lo creo, no me lo creo. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Lo primero de todo son 14.000 me gusta con el mío. Calculadora. 14.000 me gusta, dividido entre 270 cajitas, más le tenemos que sumar 160 suscriptores. ¿Qué dividido? Entre 20 suscriptores hacíamos una caja más, lo que quiere decir que son 8, pero bueno. Más, 160 dividido entre 20. 78. Bueno, boys, os voy a enseñar mi inventario, lo que me quedan. A ver, aquí están todas las armas default. Como veis, las tengo seleccionadas automáticamente. Y es porque no tengo nada, solo tengo la WP Medusa, por cierto, de ayer, videazo, skinclad, perfecto. Por otro lado, expositantes de skinclad durante todo el mes entras en el sorteo de una ni dos, solamente tres de Serical Blaze. Veis solamente dos, no os preocupéis. Sabéis que soy un tío de palabra, conseguir otra Blaze, como sea. Bien, chavales, no tengo nada, no me queda nada. Es verdad que en contenedores y más, por aquí tengo unas cuantas cosas que todavía me quedan por vender. O, por ejemplo, algo de aquí. Aquí me quedan muchas cosas por vender todavía. Pero bueno, lo que son armas y todo eso, como os dije, iba a vender todo. No me queda nada, salvo la WP Medusa, de ayer por la noche, que no lo puedo vender hasta que no pasa una semana. Las dos de Serical Blaze, que son del sorteo de este mes de septiembre. Y otra de Serical Blaze que tenemos que conseguir porque soy gilipollas, es el resumen. Tenemos que abrir un total de 78 cajas el día de hoy. Ojalá me caiga mi primer cuchillo. Lo necesito urgentemente. No tengo ni cuchillos, ni tengo guantes, ni tengo WP, ni Mac, ni tengo... Es que me vale hasta la nueva pluma. Abrimos contenedor. Primera caja del miércoles, por favor, dame algo bonito. Pozo. Por cierto, para el próximo miércoles, por cada 250 me gusta. En este vídeo, abriremos una caja. Así que si no estáis suscritos, suscribiros, porque por cada 10 abriremos una caja más. Bien, chavales, vamos al lío. Me vale, me vale. Hombre, que sí me vale. Guau. Por más reciente, reemplazar. Le tengo alergia. Tengo alergia a arena negra. El otro día llegó un suscriptor y me dijo que su skin favorita era arena negra. Eres un guacho. Eres un guacho, güey. Dame algo amarillo, por favor. ¡Qué bonita! La voy a utilizar también porque no tengo otra. Bueno, chavales. Si no os habéis entrado en el por qué he vendido todo mi inventario, ayer por la noche subí un vídeo explicativo donde os contaba absolutamente todo. Considero que es un vídeo bastante importante, así que echarle un vistazo. Dura poco y os explico los motivos del por qué. Creo que se me estaba yendo ya la olla. Así que hoy, primer opening. Desde que he vendido todo mi inventario, espero que Gaben diga, hostia, ¿qué le ha pasado a este niño, tío? Si tenía un montón de cosas y de repente no tiene nada. Voy a darle algo. Ay, pues de momento tenemos un montón de Scar 20. Es lo único que os puedo decir. A ver, para que nos hagamos una idea, el Containment Bridge, recién fabricado 600 pavos. La Mac 10 acechador 216. Esto no vale. Esto os aseguro que no vale. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto dinero esto? ¿Lo quiero? ¿En casi nuevo? ¡Cuesta una pasta, hermano! ¡Vamos a por él! Invertido 200 euros para el vídeo de hoy. Mirad que ayer vendí el inventario para decir ¡No voy a gastar! Cuidado, esta track, esta track la necesito. ¡Ay! Está un poco reventada. Esto es un 0, 0, 17. ¡0, 0, 8! Pero si está topicado. Bueno, casi nuevo, me gusta. Primera rosita del opening. No tiene que parar la fiesta. Algo amarillo. Segunda seguida. Reventada. Reventada esta, sí. Un 0, 45. 0, 33. Ojo, cuidado. Vamos a por la siguiente. Dos rositas seguidas. ¡Eh, cuidado, chicos! Que Gaben parece ser que me vuelva a querer. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Para qué lo queremos? Pausadla porque no tenemos más. No tengo ni USB, ni Glock. No tengo de nada, ¿eh? Como ya os dije, os diré el precio total de lo que he puesto a la venta. Pero no quiere decir que me lo vayan a comprar a ese precio. He puesto muchas cosas de las que invertí con intención de que costaran X dinero. Las he puesto a la venta en ese X dinero. ¿Me ha explicado? Es un poco raro, ¿no? Explicarse. Da igual, chicos, si aquí venimos a abrir cajas, tío. Si yo quiero aquí la, la, la matapato rosa Star Trek sería la hostia. Revolver ya tenemos dos. No los queremos repetidos, la verdad. Vamos a seguir abriendo cajas. ¿Por qué no? Por favor, un cuchillo. Me han caído tres cuchillos en esta operación y todos han sido cuchillos de supervivencia. De verdad, fue lamentable. Por favor. ¡Oh! Lobo Ártico me gusta esta. ¡Oh! Para utilizarla. Se ve de puta madre. ¡0,1! Me lo engañó. Vamos, chepas. Por ti. ¡Ay! MP5S. Bueno, no está mal. Vamos a abrir la primera con la última. Me queda todavía mucho, de verdad, mucho por vender. He vendido todas las armas. Tengo infinidad de pegatinas que no sabía que tenía, que las he puesto a la venta por un precio. Bueno, puse una pegatina. Esto os lo voy a contar ya. Puse una pegatina que costaba 350 euros por 25. Me equivoqué, tío. Me equivoqué. Me la he comprado en mis inventarios y ya he perdido. Es el primer opening sin inventario. Cuidado que a la par que estoy contento también estoy muy triste. O sea, pensad todo el inventario que tenía que se ha ido a la puta, güey. Y de momento... No tiene miento de que vayamos a empezar a recuperarme. Dame un cuchillo, tío. Por lo menos para grabármelo en vídeo, por favor. Dame un cuchillo para grabármelo en vídeo, tío. Uf, veritas. Qué guapas. No las tenía. Buah, la escopeta. La quiero. La quería. La quería, por supuesto. Abrimos contenedor. Vamos a ello, por favor. ¡Ey! Ha pasado la SG. Es la que queremos. SG en casi nuevo con Star Trek. Bien. Arena Negra. ¿Quién era el que tenía...? Que de verdad hay un suscriptor que ama ese camuflaje. No lo entiendo. Es de los más feos del mundo. Oh, bien. Capa de no sé quién. Está traen reventado. Pero es Star Trek, chavales. Nos cuentan las bajas. ¿Caerá el día de hoy cuchillo? ¿Se habrá roto completamente mi racha? En el último vídeo conseguimos los guantes. En el anterior nada. Y todos los anteriores conseguimos cuchillo. De 10 episodios, 9 ha habido cuchillo. Lo único que pido es que el día de hoy ya nos ha dado dos rosas. No está ni tan mal. Es el primer opening. Me molaría también la tech. Me molaría una roja. Me molaría algo por romper un poco el hielo. Es el primer opening después de haber vendido todo. Estoy rayado. Necesito cosas. Give me something, bitch. Ya empieza a repetirse esto. Cago en Pachi, tío. Pachinson, macho. ¿Cómo te las gastas? He visto algo rojo pasar o ha sido imaginación mía. Beretas. Bueno, chavales. Algo rojo. Ay, vale. Tenemos acá también. Me gusta. Está en reventado. Pero oye, tenemos acá. Guau. Mi primera partida con este inventario va a ser muy raro. Dame algo amarillo, tío. Lo necesito, eh. Fuera coña. Ja, 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 ja. No, ja, ja, no. Necesitamos urgentemente un amarillo. Pero de verdad, urgente putamente. No sé cómo decírtelo, Gaben. Ala, se han pasado rosas. Otros que han reventado. Bueno, boys, que se nos va de las manos. No he visto ninguna roja pasar, eh. Las rojas son los papás. ¡Hostias! Toma, por hablar. Premio para el caballero. El AWP con Diamond Breach. Brecha y contaminación. ¡Ojo! Por favor, casi nuevo está atrás. Reventado, esto es así. 0,33. ¡Bueno! Tercera rosa que conseguimos en las cajas. No está mal, eh. No está mal porque habitualmente sacamos una dosis como mucho una roja y luego, obviamente, siempre al amarillo. No os duele. No notáis vosotros aquí ahora mismo. Claro, no es vuestro dinero. Igual no lo sentís. Me está jodiendo. La verdad. Vamos, por favor, mi niño. Me he quitado. ¡Hostia! ¡Puta polla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! De 0,03. Recién fabricado. Esto cuesta mil pavos. Esto cuesta mil euros. Gaben me sigue queriendo. 954. ¿Qué está? ¿Qué? Tenemos cuchillo. Y ojo, qué cuchillardo, eh. Creo que es el tercero más caro que me suelta en mi vida. ¡Qué bonito es! Paracord knife. Cuchillo encordado. Desteñido. Recién fabricado. Esto es un petardo, eh. Esto es un puto petardo. Chavales. Que no paro de sacar amarillos. No paro. No, no. Que va, que va. Cero va. Yo paso. Yo me pego un tiro. Estas cajas las compré en Steam hace bastantes días. Como inversión. Las abro y me sale la mejor inversión de mi vida. Comienza el día de hoy la creación de mi inventario. Con el primer cuchillo. Y ojo, qué cuchillo. Nada, ya está. O sea, si hemos gastado 200 y hemos ganado mil. ¿Qué más queremos esperar? ¿Quién multiplica por 5 sus ingresos? Nadie. Nadie. Solo yo y con suerte. Me encanta. Soy el mejor inversor del mundo. Un cuchillo. Un cuchillo. Para Corc. Knife. Fate. Factory New. Mil pavos. Aquí está. Con esto a track. Desde que ha nacido mi hijo. Os lo juro. Tengo una puta flor en el culo. ¿Sabe el señor que voy a necesitar este dinero? Para que mi hijo se escolarice. Me lo voy a ahorrar todo. Todo va para ti, mi niño. Dame otro amarillo. ¡Ay! ¡Qué asco! Nada, esto es espectacular. Es putamente espectacular. Estoy sudando. Os lo juro, estoy sudando. Otras veretas. No me lo estoy creyendo. ¿Yo para qué me lo voy a creer? Si para qué. Si mientras... Ojalá. ¡Ojo! Bien. Bueno. La... No sé cuántas llaman. Cuchillo encordado. Para cord knife. Además, es la primera vez que tengo en mi inventario un cuchillo para cord knife. ¡Fabe! Y me cae. O sea, es mío. Es mío. No lo he tenido nadie antes. A ver, chavales. Por delante. 10 cajas. Vamos a abrir la 2-7 en esta ocasión. Me molaría mucho. De verdad. O sea, a pesar de que ya la opening es insuperable, sí que se podría superar. Si nos soltara una rojita. Me da igual en el estado. Y me da igual cuál de las dos. Pero precisamente las dos me encantan. Tanto la MAC-10 como la OVP. Por favor, cualquiera de las dos será siempre bienvenida. ¡Qué buena la caja Satelet Web! Hacía que no abría esta caja, tío. La tenía guardada para venderla cuando subiera el precio. Salió la nueva operación. Que pueden caer los mismos cuchillos, la facture case. Y bajó un montón de precio. Tanto bajo. Que es que me parece lamentable, tío. Así que las he abierto por eso. Hemos recuperado absolutamente todo. ¡Hostia! Está atractivo. Por favor. Lo estáis viendo. Decidme que se está atractivo. Se ve bastante fresco, ¿eh? Esto es un casi nuevo recién. Casi nuevo, casi nuevo, casi nuevo, casi nuevo. Casi nuevo. ¿40 pavos? ¿50? ¿Cuánto puede costar? Madre mía de mi vida, mi niño. 70 euros. ¡Wow! Madre mía, si llega a ser Star Trek. Madre mía, si llega a ser Star Trek. Consideramos este opening en el top 3 de opening que he hecho. Cuchillo de mil pavos. Una roja. Cuatro rosas. ¿Qué más se puede pedir? No sé, Kevin. Si quieres ponerme el culo aquí. Ponerme los huevos en la boca y te los chupo. Modo, cedda. Última caja de posiblemente el mejor opening de todo el mes. Dame algo decente, que no sea azul. ¿Vale? ¿Bien? 0-11. Ojo, el opening que hemos conseguido hoy. Poco se habla. Cuchillo, AVP, 1, 2, 3, 4, 5. Rosas, 1, 2, 3 moradas con Star Trek, 1, 2, 3, 4 moradas. Y el resto azul es espectacuto puto ocular. ¡Hola, chavales! Gracias por haber estado. La hostia. Sois bienvenidos. Me he dado cuenta que el vender inventario no afecta mi dolor de pecho. Bien. Para todos aquellos que seáis nuevos, recordaros que por cada 250 me gusta en este vídeo, el miércoles que viene abriremos una caja. Y además, por cada 10 suscriptores nuevos en este vídeo, abriremos otra caja más. Así que, chavales, si sois nuevos, deja tu me gusta, suscríbete, activa la campanita para más opening de este rollo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Ojo cuchillerno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!